hola chicos como estan? estamos en un nuevo video por el canal en este preciso instante estamos en Cuphead con el DLC y estamos de vuelta con mi compadre exactamente en este preciso momento estamos en Cuphead y bueno esta vez vamos a intentar hacer como una especie de serie vamos a estar pasándonos el juego completo junto a creo que es el último jefe osea el Baker y el Diablo que en teoría terminamos con el Diablo pero Salverker como para... pero vale recalcar de que yo no se nada de este juego exactamente es como que... Minaxx es el que ha jugado mucho este juego de hecho tiene una partida con 170% y yo no conozco nada asi que yo voy a ser el que mas va a morir y el va a ser el que mas me va a salvar es lo mas probable ehhh quien quieres ser tu? ehhh quien sea quien sea yo voy a ser el azul no bueno dale dale es que no se de un momento a otro perfecto jugamos una partida reciente escuchame dime en este juego las tasas tienen nombre el de rojo se llama Cuphead y el de azul se llama Mockman te voy a seguir diciendo mía que ya no no quiero que me llames por el nombre sino quiero que sepas que no le digas el de azul o el de rojo me ofendes igual le voy a decir el azul y el de verde ok le hago un resumen de esto si por favor entraron en un casino apostaron toda su vida su casa su oxigeno y ahora pues perdieron la virginia no no ahora tienen que hacer un contrato con varias personas para o cobrarles básicamente para evitar que se los maten pero igualmente bla 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 ahora presiona cualquier juego ahi estoy bueno voy a recalcar porque me llamo Pinto Mago pues no se se me ocurrio una noche donde me puse muy 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 marihua el es especial entiendo le hice el magio especial de todo vamos por el tutorial yo soy el de azul magma magma y minax soy el de rojo y bueno aqui saltar porque jugamos el tutorial porque hay una moneda extra asi que no disparar con cuadrado pero prefiero ya controles esperate esperate ya dale a jugador 1 exacto vas hasta donde dice disparo disparar dale a sustituir sustituir y la apretas aqui en R2 dale no tienes que esperar el tiempo pero bueno listo ahora dale a listo moviliza hacia arriba boton hacia arriba no 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 ya quita ese quita ese quita ese no no lo quita no me referia eso ya si ya te apuesto ya si mira 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 ah yo no esperate dejame cambiarlo yo tambien controles ajá jugador 2 disparar listo listo ya listo ahora si para nosotros es como mas facil darle a a a a como se dice a ANR2 dale vente heeeeh un ventilador ah bueno es asi el ridiculo tuqui 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 es así, es así, tuqui, 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 tuqui pero esto me dijeron que según Minex me dijo que esto es el parry o una broma así si, esta cosa rosada es parry esto es como para... y arriba y arriba pueden ver como se hace para los que quieran saber más esto es para revivir y para hacer la revivición hay que hacer el parry encima de... si, pero nunca le llegas pero nunca te pregunto el disparo... tuqui, tuqui, tuqui un ataque mejorado que requiere una carta en el indicador de la super las cartas son las que están dando vueltas que cuando los tienes completas así que están dando vueltas hay algo que se llama super que se consigue después son tres que tienen distintas habilidades que por cierto, ahorita que tenemos el DLC podemos convertirnos en un personaje distinto que se llama Miss Chalice tiene una habilidad que... de paso que puede saltar dos veces o sea, hace un doble salto si se agacha y hace el dash es como que si... no se teletransporta pero es como que se vuelve invencible no entendí nada pero... esta bien uno aprende... yo siempre he dicho esto uno aprende jugando a este tipo no, haz tres monedas porque es bien panita vamos a primero hacer esto no 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 no, venga si bueno como no se nada mmm una tienda donde consigue monedas si... yo soy el del izquierdo consigue monedas no porque ni gastas la moneda para comprar Exacto. Diferentes disparos, amuletos, amuletos serían como mejoras. En la primera parte yo recomiendo es que usen el disparo triple, o si son más arriesgados que usen el disparo rodeo. Pero como mi querido amigo Asere Musa, Asa, es bastante principiante, por decirlo así. Este, simplemente escogete el disparo triple. Yo me voy a escoger el rodeo. ¿Cuál es el de rodeo? El rodeo es, por ejemplo, decir un boomerang. Yo normalmente le digo boomerang. Este, porque disparas hacia delante y es como que va para delante y después para atrás. Ah, ok. Pero es que hace como que más daño. ¿Y por qué no compramos el boomerang? Es porque creo que hace el mismo daño que el... Es que tú no lo vas a saber utilizar porque tienes que estar a cada rato disparando para atrás. Ahora... Ah, brutal. Entonces, aquí podemos poner el tiro B, que es el tiro que... Aquí podemos poner los diferentes tiros. Sí, hay varios juntos con el DLC. Antes creo que eran nada más los primeros... ¿Cinco de arriba? La super es lo que estábamos hablando en el tutorial, que era lo de... Sí, que hay tres. ...super poderosos. Sí, que el mejor es el primero. El amuleto, que es todas las cosas, como todas las mejores que podemos poner en el personaje. Sí, exactamente. ¿Y la lista, que no sé qué es? Eso es de los que hemos endeudado. De los que le hemos cobrado las deudas. Ah... Los jefes, por decirlo así. Ok, entonces... Vamos a ir por el primer jefe. ¿Cuál es lo que? ¿Pánico o botánico? Aviso, yo soy muy malo. Sí. Demasiado. Gracias a ti, y creo que... Vamos a morirnos aquí como 20 veces. Como ven abajo a la izquierda, para cambiar el arma... Ah, yo soy el rojo, o el azul. ¿El azul? El azul, es cierto, el azul. Siempre me confundo. ¿Por qué yo voy por...? Eres... Eres... ¿Te compraste el boomer? Sí. Puede ser. Dije que yo me iba a comprarle el boomerang. Bueno, no me dice nada, pero él... Sí, sí, lo dije. Creo que lo dije. Quita bastante vida, a mi parecer. Ya tengo las tres cartas. Bueno, si me tiras todo el parry. Cuidado con las gotas. Eso que lanzamos, creo que es como una súper diferente por cada tiro. Exacto, por cada tiro es una súper distinta. Ahí me acabo, eh. Por favor, no te mueras. Pides mucho. Vamos a avisar. Ah, tenía que saltar. Ay. Ay, 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 ay. Ocupate de la... Va por mí, va por ti ahora. Va por ti ahora. Ah, bueno, ya la primera muerte. Vamos a ver cuándo es la primera muerte. Exactamente. Eh, primera muerte. Vamos a poner un contador por cada vez que se muera. Bueno, eso le irás a ponerte una edición porque yo no voy a hacerlo. Bueno, la segunda. Bueno, otra cosa que en este juego que es lo que voy a hacer a continuación es quitarle vida a tu compañero. Exactamente, porque es bien rato y no, 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 no. Exactamente. Raro sería que no supieras. Que debiste haberme dejado la vida para que nos pueda ayudar. Tómalo, salve, soy el mejor. Tómalo, salve, tómalo. Y nos acabamos. Pero como ven, yo soy el mejor en tu compañero. Sí. Bueno, yo salvo una vez y él me tuvo que salvar para poder ganar. ¿Cuántas muertes llevas? ¿Como tres, cuatro? Tres, más o menos. Yo digo que una a menos. A menos, exactamente. Como me la pegué. Bueno, es que lo juguemos antes y sacamos un a menos. Pero, 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 pero. Aquí arriba, ¿qué? Vamos a jugar en esto para conseguir monedas. Dale. Y... Pero no me veo nada que no me muera. Lo único que te voy a decir, no te mueras. Pides mucho. Bye. Esto cordial, o bueno, coloquialmente, nosotros los llamados, los llamados, los llamamos los. Coloquialmente a estas cosas que parecen flores, creo que son. La primera vida. Increíble. Creo que estas que son flores. Si un Linux es el nivel de espacio. Sí, en realidad. De esto que se llamaron. Chavo, pero es que esto no era, esto no era como una barrera. Ah, no, no creíble. No, esto no es una barrera. Perdón. Conmigo va diciendo, esas flores que viven por ahí, aquí se les conoce como... Ah, esto es un parrito, puede ser parte. Sí. Es como un parrito. Claro, pero tú no, no sé. Dale. Que yo qué, que yo qué. Eh, eh... Toma. Ya, anda. ¿Ves lo bueno que soy? Bueno. Bueno. Gracias a mí te salvo a jugar. Así que... 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 Solo mata esto... Alto. Me estoy confundiendo un poquito. ¡Párate! Bajo. Te salió el chiquipo. Alto, alto. Alto qué? Avanza, avanza. No. Qué estúpido. Y avanzó solo, avanzó solo. Sí, avanzó solo. Está bien. Ok, yo creo que vamos a tener dos vidas, ¿no? Que tuvo más, sí. Tres. Ah, no. No, dos. Es el del que tiene más. Ah, no. A menos. A. Ah, ok. A. Eh, ¿dónde? Eh, para yo qué... Ay, vamos a hacer este, este. Exacto. Eh, este es... Cúpila Grande. ¿Cuál es esto? Cúpila Grande. Cué, chau. Eh, sí, ¿tú crees que yo me salvo una vez? Bueno. Ok. Ah, este... Se nos olvidó comprar la habilidad del... Bomba de Humo. Ay, no. Cierto. Esto es muy útil en esta... Bueno. Es útil, pero al mismo tiempo no es útil. ¿Por qué? Es porque es como que... ¿Te lo puedes pasar sencillamente? No, pensé que iba a ser el... La primera vez no te quería salvar a ti... El karma. Eh, estás... No te pudo salvar. Ok. Ok. Vieron, como es tan malo que no me pueden salvar. Ay, no. Creo que esto no lo hace daño aquí. O sí. Eres malo. Cállate. Tú moriste primero. Pero esos son detalles extra. Y... Adiós. Ay... Wow. Wow. De pronto se convirtió en perro. ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? Como... Seis minutos. ¿Más o menos? Trece. Ok. Bueno. Ah, ve más. No me gusta. ¿Ve más? Otra vez. Otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a comprar la bomba de humo. Por eso. Eso es lo que lo que dije. Un poquito retrasado. Silencio. Un poquito me refiero. Me lo dice el que... Ok, en este punto yo voy a comprármelo. Debiste comprarte el de vida extra porque sé que te iba a servir mucho. De hecho me lo voy a comprar. No, no puede. Te falta uno. Ah, bueno. Bueno, no puedo. ¿Quieres con...? Vamos a conseguir la super. Sí, vamos a conseguir la super. ¿Qué super? La primera. Aquí. Se abre este caminito. Evo, evo, evo. Ah, verdad. Vamos a hacerlo luego. Escucha, escucha. Algo muy irónico. Un pez pescando para conseguir un pez. ¿O qué? ¿Va a conseguir un humano? Toda la lógica es muy... Ya, por si este juego tiene lógica. Dos tazas vivientes que disparan con las manos. Claro. Mira, si quieres, hablo más alto. Tal vez. Tal vez, tal vez. Voy a hacer que tú hagas todo el trabajo por mí. No, lo que tú también. Loca. Ok. ¡Pum! ¿Y el...? ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa! Porque siento que te estás concentrando... Porque siento que te estás concentrando para jugar para esto. Y por eso no está... Porque si no, no te dejo hablar nunca. Hijo de su madre. Hijo de su madre. No, no sé. ¡Guajono! Esa me... O el pájaro... O el... ¿Cómo le se llama? ¿Qué? El... El pájaro carpintero. ¡Gará! ¿Pu a acercar? No. No sé. No sé. Me di cuenta. Picote, man. Ni siquiera... ¿Y cuál es esta? Es como que... Le lanzó un rayos láser. Y ahorita creo que podemos ir a la siguiente isla y conseguir a Miss Chalice, ¿no? ¿Sí o no? No sé. Ahora vamos a ponerlos la super... Derramó un ataque devastador. Un ataque devastador por la cabeza en horizontal. ¿Tierra o aire? No, ya sé con la... Sí. Ya va. ¿Podemos ir a la siguiente isla y conseguir a Miss Chalice? No. ¿O seguimos con esto? Seguimos con esto. Está bien. Vamos a intentar terminar... Vamos a intentar terminar esta isla primero. Y capaz ahí después no vamos a disparar a la otra isla, ¿no? Exactamente. ¿Está aprendiendo el niño? ¿Vale? Está aprendiendo a pensar. Ay, este mapa, ¿verdad? Ah, Gilda, a ver. Ay, no pusiste tu durión. Ah, sí, tu tele. Fue lo que puse. Ok. R2 para disparar, especial. Nosotros le recomendamos que para disparar usen R2. O sea, es como que muy cómodo. Es más cómodo. Porque es que cuando disparas con cuadrado y tienes que darle... Tienes que como que dejar el pulgar hacia arriba y para saltar o pegar el par y tienes como... No sé, es medio raro. Bueno, aquí pueden ver las dinámicas. Sí, disparar, va, va, va. Especial que es... Especial que es esta. Esta es la mejor, la mejor, la mejor tele de la mejor. Hay dos tipos de especial. Esta es la que ustedes acaban de ver y esta es la normal, que es esta. Hay dos tipos de especial. Exacto. Las especiales de especial... También nos podemos encoger como si fuéramos a hacer el dash. Pero es que vamos más rápido pero tenemos menos rango. Ya creo que podemos dejar el tutorial. Pero siempre. Al cuadrado, al cuadrado no, al triángulo, pueden ver, se pueden encoger y pueden ser más rápidos pero sus municiones, sus balas, no llegan a la misma distancia. Exacto. Ay, que así te pega la... Oye. No, porque lo tenía todo calculado. Sí, calculado. Tú. Ahí está robándome el patio. Te voy a dejar todos los pones antiguos. Y vuelves ahí para abajo. La boca anda, ¿verdad? Dale pues. Bueno chicos, otra vez ese es el mismo chiste. Cuidado con las embestidas. Este personaje creo que se enfocaron más ahora. Está basado en los signos. El primero fue Tauro. El siguiente... Tranquilo, no me di cuenta. Ya me va a gastar una vida. Ya van a ver. Todavía no voy a esperar a que te mueres una vez para que te quede un avión, para que te quede el nervioso. Ay, no puede ser. Ok. Fijar, ¿qué pasa? Ah, esta es Géminis. Géminis. Es de... Ajá. Este es Géminis. Hay otra pero no sé si es P... Es que yo no sé nada de signos, la verdad. No sé si es P... Sí. Eh, no sé qué es. Género no binario para mí. Es de tú. Tú no eres... No, 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 no. Ay. Ay, lo esquivé. Y si le pegué. Bien, 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 bien. Pero cuando estás en el covete grandísimo, es decir, te quitas vida. No, no, no te quitas vida. Y ya me va... Aquí no tires nada porque no le puedes hacer daño. Vamos. Dale, 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 dale. Tírale. Bum, kabum, kabum. Recuerda, las rojas pasas por abajo rápidamente. No me gastes vidas, por favor, para que tengamos A, por lo menos. O sea, quiero tener A. Quiero sacar A por una vez en mi miedo. Ah, pues eso ya estoy yo. Ah, o sea, no. Casi me muero. O sea, no, no, no. Increíble. Casi me muero. O sea, en sube ahí como que... Literalmente casi le toqué la nariz. Le toqué la nariz, básicamente. A mí me toqué la nariz. A menos. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Exactamente. Tú ya te has morido con... Te has morido. Muerto. No pases la primaria. Ven que no ha ido ni siquiera a favor. Ya va, no entres. Les muestro un truquito. Ya se los mostró a él. Pasas por aquí. Quítate. Quítate. Pasas por aquí. Y es como que... Pa' pasar... Aunque esto es muy raro porque... Ay, qué caos. No podemos comprar nada. ¿No nos dio moneda? No. Ese no es un ronangam. Salte de aquí. ¿Un qué? Ronangam. ¿Qué es eso? Esas cosas que te dan moneda. Así se les llama. Vente. Bueno, fue una cosa que no... Creo que más pasa es pasar por arriba, pero bueno. No. Te tardas más. Vamos a... Vamos a ir por un jefe. Sí, ya voy. No, ok. Wow. A ver, vamos a ver si nos logramos pasar esto. Pasamos este y nos jugamos más hasta el siguiente episodio. Exactamente. Quería hacer un doble salto. ¿Lo compré? Ay, no me lo puse. Yo tampoco. Se me puse la bomba de vos. Yo tampoco. Qué gajo. Ya va, espera. Listo. Ahí está, vea. Ahí está robando. Voy a llegar. Espérate. Espérate, espérate. 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 No creo que logre pasar esto. O sea, con una sola vida no... Si ya de por sí, para mí es difícil hacer... Uy, ok. Adiós. Ay, ok. Bendecido. Me siento bendecido. Espérate. ¿Será que se sientes con Cupido? Ok. Eh, nueva edición. Eh. Eso me salió eso. Eso también. A ver. Tuki. A ver, va. Si me lo logro pasar... Va a ser... La mayor satisfacción. Porque de paso tengo que... Estoy completamente... Tengo que... Agarrar esta moneda que nunca me sale. Ok. Pero hoy sí. Porque estás conmigo, obviamente. Eh. Voy a matarlo. Voy a matarlo de una vez. Ok. Ok, 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 que, 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 que. ¡Vamos! Gracias a mí. Sí. Te moriste como 15 veces, pero... De nada. Tengo miedo Si morías en esa parte, te lo juro que Mira que estamos en el mismo caso, viste Pero este de que conmigo mismo no viviste Ay, no Ok, cuanta vida, una sola vida No lo pasamos a tiempo Un desvito, creo que sacamos Bueno, ven, ven Me imagino una Como en la escuela El liceo, mejor dicho Escuelita Ahora si, amuleto Esta es la bomba de humo que según el Minax Hace teletransportación Teletransportación Bueno, vamos a comprarnos Una, no sé ¿Qué me compré yo en la vida? Te recomiendo que te compres la vida, te vas a estar muriendo Un saludo, un punto de salud Bueno, uno Bueno, no, no te la compré No te la compré Raspirador Inferior sin apuntar Esto es lo de rastreador, lo del dirigido El teledirigido, sí ¿Tú siempre lo voy a comprar? Eh, es la arma que quita más poquita vida Más poca vida De todo el juego Pero, ajá ¿Y este de Globero qué es? Ese No sé qué es esto Un arco, un arco Exacto, un arco O sea, tú lo disparas Me puedo comprar el corazón y me puedo comprar otra cosa Porque tengo justamente 7 Ah, ¿me puedo comprar otra cosa? Ah, no, me quería comprar el de carga ¿Y qué hace la carga? Eh, hace bastante vida Hace bastante daño Hace bastante vida ¿Y eso es como una explosión? Sí, más o menos Pero es que tienes que dejarlo cargado O sea Ok, entonces me compré el corazón Y ¿qué otra cosa? Comprate el El auto recarga es la indicación Comprate el Glober Glober Exacto Glober Y bueno, creo que estamos bastante bien Es el primer episodio y creo que Avancemos bastante a mi opinión Ajá, pero primero vamos a Primero, primero vamos a primerar Exacto Entonces creo que aquí vamos a dejar El episodio por aquí Eh, me debes un refresco Eh Sí No Mejor Eh Así que Este es el primer episodio Para mí Hemos avanzado Bastante Así que Espero que les haya gustado Pero No 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 Ajá, otra cosa Cuando mueves mucho el juristick para los lados Aparece un genio para los otros Te da 6 vidas O sea Te juegas una partida con 6 vidas Eh Creo que el primer ataque es más fuerte o algo así Y Bueno, todo eso y cualquier momento puedo hacer eso Sin problema Ah, entonces finalizamos el capítulo de hoy Eh Exactamente Ahora sí Sin más dilación Ah Exactamente Así que Creo que va a ser en mi canal Espero Bueno, sí Podría ser Estaría bueno Estaría bueno Una forma de revivir mi canal Ah, bueno Chao, chao Muchas gracias por todos los videos Por todos los likes ¿Cuál es ese apuro? Entonces ahí te iba a quedar como en desinustre Jejeje Bueno, eh Porque obviamente voy a quitar tus muertes Eh Den like, den like Suscríbanse De ningún comentario bonito No, no Suscríbanse al canal de Hacenemosos Porque sí Eh Así que Adiós, adiós, adiós Jejeje Adiós Adiós